Diversifican su objeto social con el propósito de sostener económicamente a una entidad clave en el desarrollo del país. Insertada en una estrategia que busca incrementar capacidades productivas y brindar un mejor servicio a los clientes, la empresa mecánica Bayamo incorpora a su cartera nuevos productos y servicios que permiten soberanía tecnológica y sustituir importaciones. Con sobrada experiencia en la línea productiva de máquinas de riego, el colectivo de esta empresa, única de su tipo en Cuba, asume la fabricación de un nuevo equipo destinado a los programas agrícola y cañero. Hace alrededor de un año comenzamos a desarrollar el enrollador E90-300, que es el primer enrollador 100% cubano. Ya el año pasado y este logramos producir 50 enrolladores con un nivel de integración del 16%, no al 100% como lo queremos ahora. Y hoy nos encontramos fabricando un prototipo de enrollador que debe tener más del 95% de integración y que va a ser el primer enrollador 100% cubano, o sea, una tecnología completamente cubana. De manera que una vez se valide el mismo, se ahorra más del 40% de dinero por concepto de importación. En este empeño intervienen más de 17 entidades del Grupo Empresarial de la Industria Sidero Mecánica y otros actores económicos del sector estatal. Cuando estos proyectos comiencen a materializar, se comienza en su línea de producción, van a mover la economía en un sentido bastante importante. Hoy tenemos un 100% de la satisfacción de nuestros clientes. La parte de los enrolladores están distribuidos por todo el país. Ahora reciente montamos y le dimos ya la puesta en marcha a cuatro de ellos en la provincia Granma, pero los demás están distribuidos en Pinal del Río, Santiespíritu, Villaclara, Santiago de Cuba. Y funcionando todos, hoy están todos funcionando y trabajan con buena calidad y los clientes finales están satisfechos. Venimos trabajando con la zona de desarrollo Mariel. Ahora mismo nosotros fundamentalmente estamos en la producción de postes de alumbrado público para toda esta zona y en encadenamiento con varias empresas nuestras estamos también prestando el servicio de los postes de alta tensión que son para la zona de desarrollo Mariel y para una zona que se llama Ramón de Antillas. Y además de eso hemos fabricado en los últimos tiempos remolques para Cuba, fundamentalmente para el territorio nuestro. También hemos incursionado en la fabricación de implementos agrícolas, la reparación de otros equipos que han hecho falta en el territorio. También hemos apoyado en la reparación de equipos que hacen falta para la parte de la salud pública durante todo este periodo. A pesar de las limitaciones con la entrada de materias primas e implementos, la industria granmense no renuncia a la fabricación de la máquina de riego de pivote central, molinos a vientos y casas de cultivos, unido a los servicios de galvanización, asistencia técnica y asesoría, demostrando ser ejemplo de empresa estatal eficiente como lo requiere el país. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.